A ver si llega la lluvia para limpiar las heridas A ver si solo una cosa puede limpiar la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duermos me dan su vida ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si ya tienes la vida hay que vivirla Soñando contigo, que el corazón que se cruza el periódico Me arrepenté a los ricos, me quedo en el vacío Sufiendo por ella, por mi yo, ella da mi corazón Soñando contigo En esto que se encuentra nuestro inicio ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!